Hola amigos, bienvenidos a Combo Review, les traemos una aplicación de personalización Tenía mucho tiempo que no subíamos una app para hacer esto, para modificar la apariencia de nuestro teléfono celular Quiero que vean bien como está ahorita mi interfaz de mi dispositivo Vean los iconos, el tamaño de los iconos, el color de mi dock, de aplicaciones, están oscuro En fin, se los pido porque la aplicación que vamos a ver es un lanzador Teníamos que empezar forzosamente con este lanzador, se llama Nova Launcher Algunos a lo mejor ya lo conocen y si ya lo conocen pues compartan este video para aquellos que no están familiarizados con este lanzador Que a nuestro parecer es el mejor o al menos está en el top 3 de los mejores Vamos a instalarlo evidentemente, hay una versión gratuita y premium Empiecen evidentemente por la gratuita y ya si les late las características adicionales de la premium Pues ya compran la premium, igual no está demasiado caro Ya que vieron ustedes mi interfaz, ahora vamos a abrir precisamente Nova Launcher Y aquí ya me cambió el aspecto completamente, ya no son los iconos redondos ni nada por el estilo Eso es porque yo ya lo modifique de esta forma y a mi me gusta que se vea así Si yo pongo mi dock, vemos que ahí está en naranja, estaba haciendo pruebas, ese color la verdad tampoco me gusta Pero que es lo que vamos a hacer, vamos a mantener presionado y vamos a acceder a donde dice ajustes Entrando aquí ya estamos, se nos abre un mar de posibilidades para personalizar nuestro dispositivo celular Lo primero que vamos a hacer es establecerlo como predeterminado el Nova Launcher Porque si no hacemos esto cada vez que apaguemos y encendamos nuestro celular O incluso cada vez que apretemos el botón de inicio nos va a estar abriendo la interfaz de Huawei Y todas las modificaciones que hagamos en Nova Launcher pues no se van a ver Pero aquí ya una vez que lo hagamos pues ya no Vamos a regresarnos Nos salimos, vamos a volver a entrar a los ajustes Y aquí es donde va a pasar la magia chavos Todas estas opciones son las que ustedes tienen para personalizar El escritorio, las aplicaciones, el dock, las carpetas, la apariencia, el modo nocturno, gestos y entradas En fin, un mar de posibilidades Por ejemplo en escritorio, no les voy a explicar todas a profundidad Porque pues son muchísimas opciones las que tienen y es bastante intuitiva la app Lo único que quiero es que se den cuenta de como funciona Básicamente esta aplicación Cuadrícula de escritorio, sencillo ¿no? Si quieres tener tres aplicaciones abajo Si quieres tener por seis arriba En fin, acá ustedes definen la cuadrícula Yo la voy a dejar como está ahorita Personalizar iconos, tamaño de iconos Si quieres que tenga determinado color Pues ya escoges tú el color, ahí la letra La verdad es que yo prefiero que se quede en blanco Una línea o si quieres que los títulos se pongan en dos líneas Yo lo voy a dejar que se ponga en dos, no en una línea En una línea Y nos regresamos ¿no? Acá tienen todas esas opciones Efecto de desplazamiento Indicador de desplazamiento Vayan ustedes puchándole Y se van a dar cuenta De todas las opciones que tienen Aplicaciones es lo mismo Por ejemplo les voy a poner aquí Este Les voy a ejemplificar como funciona el fondo de pantalla Este es el color de mi dock Que tenía hace rato Que les dije que no me agradaba Yo lo voy a poner en un color Pues azul A ver Nos vamos acá atrás Y si yo le doy aquí Mi dock ya es color azul La verdad es que no es nada difícil Aprender a manejar esta aplicación Es muy intuitiva como les decía Activa la barra de desplazamiento rápido En fin Todas estas opciones Son para el área de aplicaciones Vamos a una de las funciones principales De Nova Launcher Por las que instalamos un lanzador Que es la apariencia de nuestros iconos Vamos a ir a apariencia Y acá sale tema de iconos O para iconos Si ustedes le dan aquí Aquí les van a aparecer Un sin fin de paquetes de iconos Siempre y cuando ustedes Los hayan descargado previamente De la Play Store Es decir Ustedes entran a la Play Store Le ponen paquete de iconos Si quieren pónganle para Nova La mayoría ya está Compatible con Nova Y cuando los descarguen Les van a aparecer estos Que quiere decir esto Esto es lo que modifica El estilo de sus iconos Por ejemplo Vean bien el que yo tengo Este estilo Pero le quiero poner Otro completamente diferente Le vamos a poner Un Revolution Y si me salgo Se ve la diferencia Iconos circulares Ahí vemos completamente Como cambia Muchas aplicaciones A veces no tienen Un icono en particular Pero ahí hace una adaptación A veces me extraña Esto ya va a depender No de Nova Launcher Sino de los paquetes De iconos Que ustedes se descarguen Como podemos ver Es muy sencillo Chavos Otra de las De las Cosas que ustedes Pueden personalizar Aquí son los gestos Y entradas A veces Algunos dispositivos Tienen que si Tu das doble toque A la pantalla Te hace determinada cosa Otros dispositivos No lo tienen Pues con esta aplicación Lo pueden hacer Por ejemplo Yo tengo que deslizar Hacia arriba Me abre la cámara Y eso es real Por ejemplo Yo deslizo hacia arriba No me estaba funcionando Y ya me Este Me aparece la aplicación De la cámara Pero ustedes pueden Configurar cualquier Este Cualquier gesto Tienen doble toque Bloqueo de pantalla Por ejemplo Si yo hago esto En este caso No estaba en la aplicación Pero si yo hago esto Se bloquea mi pantalla Y ya Este Tengo que ingresar Nuevamente Me va a pedir aquí Mi código Y este Y así funciona Básicamente Nova Launcher Con los gestos Pueden hacer que pellizcando Abra la aplicación De Facebook Que deslizando hacia abajo Con dos dedos Abra Twitter En fin Las posibilidades Prácticamente son infinitas El dock de aplicaciones Le pueden cambiar El estilo al dock A que me refiero Con el dock Para los que no están familiarizados Por ejemplo Plataforma Le voy a cambiar color Para que sea más visible Le voy a poner un azul Aquí vemos el dock Si yo le pongo Un rectángulo Si yo le pongo Que sea medio redondeado O arco La transparencia Ustedes también La pueden controlar Para hacerlo prácticamente O muy visible O prácticamente invisible Ahí lo podemos ver Lo voy a dejar así Para que ustedes vean Y ahí va a estar Mi dock De ese color Que otra cosa Podemos hacer Con Nova Launcher Chavos Podemos también En esta parte De escritorio No No en esta parte De apariencia Perdón Mostrar barra De notificaciones Esta de aquí arriba Si ustedes quieren ocultarla A mi me gusta a veces Ocultarla Ya no aparece Mi barra de notificaciones Siento que le da Como un Bueno aprovecho más La pantalla Y pues ahí va a estar Mi barra de notificaciones Siempre que yo Que yo baje Esa Esa parte De la pantalla En esa parte De la pantalla ¿No? Esto ya es Completamente a gusto Personal Los iconos oscuros Barra de notificaciones Transparente En fin Tenemos también Que otra cosa Tenemos En apariencia Normalizar el tamaño De los iconos No, no No era en apariencia En escritorio Perdón En escritorio Mostrar barra De búsqueda permanente Si yo la quito No me aparece Ninguna barra De búsqueda Pero si yo Lo activo nuevamente Que me gusta Bastante ese estilo Ahí está Mi barra De búsqueda Permanente Como vemos Chavos Tenemos bastantes Opciones Con Nova Launcher Es una aplicación Que yo no me canso De recomendar Porque la verdad Es que Si he probado Varios lanzadores Algunos me han Complacido Pero la verdad El que está más completo El que se actualiza Frecuentemente El que es compatible Con una mayor cantidad De paquetes de iconos Pues es Nova Launcher Y sinceramente Mi experiencia Es muy muy grata Bien chavos Pues los invitamos A seguirnos en el canal Suscríbanse Ya les estará apareciendo El botón Para suscribirse Y alguna recomendación De otro video Y pues Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!